Entonces aquí en la tarde de convivencia, aquí están las chicas salvadoreñas aprendiendo las comidas típicas. Bueno, comida típica. Una ensalada árabe en Panamá, cocinada por salvadoreñas. No, pues también este, también aquí el chico panameño. Guillermo. Hijo de colombiana. Un cristal de razas astro amigo Guillermo. Tenemos aquí, vamos a presentar aquí, María. Tenemos aquí a Andrea. Andrea, hi. Ella dice que es extranjera. Tenemos a Andrea número dos. ¿Cómo llamarse eso? Esto es pepino. Se nota, se nota. Se nota que inglés habla. Pepino. Pepino. ¿Esto es pepino? Bien, aquí estamos con la lechuga dándole un lavado por María José. Un lavado espacial porque no hay agua. Y el espacio, el espacio lo está lavando. Por eso ella dice espacial. Exacto. ¿Qué pasó con la técnica ahí? Que esta técnica legendaria no la conozco yo o el qué? Les quitaré la punta. También. Pues sí, niña. Sí, dice el otro. Y aquí está el chico del... La barbeque. El barbeque boy. El tenedor. El tenedor. Me tengo que agarrarlo para arriba porque es muy alto, sí. Tengo que filmar hacia allá. Un poquito para el techo. ¿Quieres alemán por eso? ¿Por la comida? No mentira. No alemán. Español, español. Español. Un convertido. No, no. No me gusta como él. No me gusta como él. Bueno, y María José, que cuando tuvimos la suerte... Aquí vamos a entrevistar a este muchacho. Mi compañero, pero aquí vino. Espérate. Tuvimos ahí la suerte de encontrar a esta familia salvadoreños, salvadoreños, colombianos aquí y compartir con ellos. Panameños, panameños. Y panameños, ok? Si pasa lo principal. Yo quiero ayudar, pero no. Ahí hay un cuchillo, ayuda con los... ¿Cómo? La entrevista, la entrevista. No, la entrevista es el micrófono. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. ¡Uy! Pero vengan a agarrar el micrófono. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! 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 Entonces... Tenga el micrófono ahí porque te vamos a entrevistar. ¿Cómo te ha parecido la experiencia que nos hayan recibido acá en... ¡Nunca había visto un tomate de ensalada! Pero tú... ¿Me entiendes español? Porque yo no sé inglés. ¡Sí, sí! A little bit, a little bit. Entonces... ¿Cómo te ha sentido que te haya recibido por aquí? ¡Cuidamos! ¡Sanunriso en la ensalada! ¡Ja, ja, ja! Pero primero es mi mamá. ¡Mam, si estás viendo esto, te amo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Andrea dos! ¡Ah, sí, sí! ¡Cuéntanos la experiencia acá! ¡Cuéntanos la experiencia en Panamá! ¡En la J... MJ! ¡Aquí! ¡Ah, sí, está bien! ¡Ja, sí, está bien! ¡Cuéntanos, cuéntanos! ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¡Uy, mi experiencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues aquí me han puesto a picar unos pepinos en esta experiencia que de verdad nunca lo había hecho así, pero ahí vamos a ver. ¡No, dale! ¡Compramos paletas! Y aquí ya no me quieren comprar paletas, aunque estaban bien ricas. Yo quería otra paleta, pero ya no me quieren dar. ¿Pero por qué será? ¡Me tienen miedo por las paletas! ¡Ah! ¡Todo el mundo me dice! Ayer llega él y me pregunta... ¡Pero no has comido paletas! ¡Ay, verdad! Y ahora... Francisco... ¡Es que es Francisco! Y ahora viene él y me dice... ¿Y que ya comiste paletas? Y yo... ¡No! ¡Relax! Pero cuéntanos, cuéntanos por qué lo de las paletas. ¿Qué pasó? Porque me agarró un ataque bien feo. ¿De qué? De risa. ¡No! Así que ni yo sabía cómo parar. Pero... Yo no soy así. Ya no soy así. Gracias a Dios las cámaras no captaron ese momento porque me le ha dado una mala imagen. Y no será porque usted está parqueando mucho con Alejandra 1. Alejandra. ¡Ah! ¡Pero yo tenía Andrea 1! Ya le cambié el nombre a mi hija. Sí, el problema es de que ya llevo muchos días con ella y ella me enseñaba todo eso. ¡Oh! La verdad es que yo quiero decir... ¿Se habla español? Sí, habla. Sí, habla. Bueno, dinos qué has aprendido, qué has aprendido acá. He aprendido de que... De que... De que... Tengo... Bueno, que muevo masas. Porque... Porque... Yo vine y le dije... Le dije a Andrea. ¡Oiganlo! Le dije a Andrea. Es que... Es que ella me la escupió. ¡Ah! Vine y le dije a Andrea. De que yo tenía un gran desorden. ¡Ya le entró el ataque sin paleta! ¡Cuidado con ese cuchillo! Yo vine el primer día y ya tenía un gran desorden en mi cuarto. Y Andrea tenía todo bien ordenadito. Y yo le dije... Con el desorden es más fácil encontrar las cosas. Y el día siguiente... ¡Las dos! Y al día siguiente... ¡Por comprarle el ajo! La Andrea ya tenía del ajo. La Andrea ya tenía del ajo. No, no. Pero ella me dice... Yo voy a dejar todo desordenado porque así encuentro mis cosas. Y le puedo hacer una noción porque perdió la de ella su desorden. Nos están dando la entrevista, señores. Y eso, bueno. Ahora va a venir la tía Nora. Y está a la noventa. Y la no ha estado por estar... Por estar on TV. Y yo no tengo que poner el pepino y a dos cables. Aquí, aquí es. Hay que echarlos. ¿Alguna palabra que hayas aprendido acá? Aprendí... Cholo. Que no sea mala, ¿ok? Cholo. Que sopa. Que sopa. Que sopa. Que sopa. Ok. Yo creo que sopa de patas. No, niña no, niña no. No, niña no. Trabajada, trabajada. Trabajando, trabajando ahí. Trabajando, cambió, cambió. Estamos tratando de terminar la ensalada porque este... Este era el día en familia. Y nosotros decidimos quedarnos acá y hacer una barbacoa. Eso. Bueno, que para mí... Creo que entiendo... Cuarbacoa parrillada. Aparrillada. Aparrillada. Para nosotros es parrillada. Sí, ahorita vamos a enfocar. O un asado. Un asado. Un asado. Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. Y decidimos que se iba a hacer. Se va 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 a hacer. Y tú a que te dedicas a lavar los tomates. Ah, ok. Se va a hacer. Wow, wow. Es mucho interesante. Vamos a ir por la barbacoa aquí. Vamos. Por aquí está. Por aquí está nuestra madre. Y ahora desde el curso de la Barbecue le presentamos a la niña Nora. Hola, pues aquí en la comunidad de San Andrés en la provincia de Colón nos encontramos con nuestros hijos de adoptivos. ¡Woo! 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 Y es nuestra madre colombiana, eh. Pero también panameña. Dice que sí. Ay, pero casi. Toda llena de grasa. Pero sí está trabajando. No hay problema. Ya sabemos dónde va este video, ¿verdad? ¿En YouTube? Sí. Vamos para YouTube. Así que mandar saludos a sus compatriotas colombianos porque hay muchos por ahí viendo. ¡Oh! Aquí preparándole un suculento almuerzo a nuestros hijos peregrinos. Ya hoy les damos la despedida lastimosamente. No, mañana. No nos echen. No nos echen todavía. No nos echen. Sí, pero ya de todas maneras mañana pues nada más amaneceremos y ya las 7. Y no les van a dar desayuno. ¡Ja, ja, ja! No podemos ir sin desayuno. ¡Ja, ja, ja! Mucho gusto. Besos para todos. Se les ama. Amigos, compañeros, hijitos míos. Cuídense mucho y que tengan éxito en su... Eso. Misión. En su misión. Don Cristo. Que Dios les bendiga. ¿Y los saludos hasta Colombia? ¡Colombia! ¡Colombia! Con todo el corazón. Saludos para mi gente en Colombia. Que los amo mucho. Eso. Vamos acá para donde la Panameña. ¡Bueno, bueno! ¡Venga, venga! ¡No, no te chate! ¡Venga que tú! ¡Se nos fue la Panameña! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Maria! ¡No, ya no! ¡Hola! 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 ¡Vamos para el nuevo... ¿Ustedes son pareja? ¡Vamos para el nuevo... ¿Vad el vive? ¿Qué están hablando? ¿Ustedes son pareja? ¿Cómo se llama? Amigos, ustedes son pareja. ¿Quiénes son pareja? Es que estaban hablando de... ¡Vadabú! 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 Pero sí, sigamos con... ¿Esto son los tomates? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¡Esta que no se escucha! ¡Probando, probando! ¡Un, dos, tres, probando! Y por aquí está esta deliciosa comida, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Esta es nuestra madre... que nos adoptó. La tengo desoctiva. Que nos adoptó aquí en... Panamá. Ajá. ¡Pongan el micrófono que no se oye! ¿Cómo se sienten? ¿Se les hizo bien la buena acogida o qué? Ah, espérate que no me puede entrevistar a mí si soy yo la que me ha entrevistado. Se nos hizo muy corto. No, yo lo he sentado a los peregrinos. Ay, qué bueno, me tengo que hacer la camarada para yo. Cambia tu cámara. ¿Se ha sentido bien? Sí, cómo me he sentido, si me he sentido bien. ¿Cómo se ha sentido? Fíjese que he sentido bien corto el tiempo. He sentido como en casa. Muy agradecido por todo lo que ha hecho por nosotros, nuestra madre acá. Hola, besos. También, mi hermana también aquí que me... Qué gracia. Y las costillas sobre todo que se ven más buenas. Y miren, ahí vamos a probar estas costillas de cerdo. Un asado. Un asado. O acá como le llamamos en Panamá, una barbacoa. Ah, ok. Una barbecue. Así con más estilo. Bueno, vamos para acá, para allá. Sí, ustedes con eso. Sí, claro, cambiamos cámara. Es la que hizo la carne, la... Nos inventó. Un ayudante. Ah, un ayudante. Ah, ok. Bueno, seguimos por acá. ¿Qué tal? Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué pasa? Aquí me has tratado de maravilla. Mucha comida, ¿verdad? Demasiada. Sí, aquí se pasa, Silvia. ¿Va a llegar gorda ya? Demasiada. Su mamá no la va a conocer. Ni me va a conocer de gorda. Y aparte que va a llegar medio quemadita del sol. Y ya va a llegar negra. ¡Qué mala! ¡Gora! ¿Dónde me van a reconocer cuando llegue? Va a llegar rodando. No sé qué van a tocar. Bueno, por acá pues. Ajá. ¿Y cómo ustedes la han tratado? Estamos aquí con las otras invitadas. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo usted se ha sentido? ¿Cómo me la han tratado? Bien, gracias. Joana. Jo... Jo... Joana. Ella tiene una canción muy particular. ¿Ah, sí? ¿Así, Joana? Joana es panameña, ¿eh? Sí, es panameña. Muy panameña, ok. Mucho gusto de panameña. Pero es del interior. Ella no es muy, muy colonesa. ¡Ah, es cierto! Tengo raíces interioranas. Oh, de 4. ¿Qué es el interior? ¿Cómo le dice ella? Eh... ¿Qué es eso? El pueblo. El pueblo para las afueras... Eh... ¿cómo es que era? La zona rural. Ya habíamos hablado de eso. ¿Qué es? Después era el interior acá, el pueblo. Allá donde los abuelos, allá donde... El interior es pueblo. Ajá, el interior es pueblo. El interior es ciudad. Ajá, exacto. Bueno, pues. Y seguimos. Aquí vamos a ver a... A mi mamá. ¿Firviendo? ¿Ya la va a servir o es para ustedes? Aquí sí. Y bueno, ya estos platitos están... Están listos. Están listos. Están listos. ¿Qué quieres? Provecho. Lo que yo bebo acá es que todos comen así con el plato en la mano y pues... Me cuestiono. Provecho. Buena la verdad. Rica, ¿verdad? Es rica. 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 Y aceite. Pinagre y aceite. Sí. Gracias. En paz por su comida. Hoy es gracias. Vamos a profundizar también!